Saludos, bendiciones, aquí presentamos esta guitarra, modelo básico, serie básica, rojita con golpeadores transparentes, el cliente le ha pedido bajita de hueso, y amplificación templo, con reverb, chorus y delay incorporado, altavoz interno también incorporado, y micrófono interno también cuando se enchufa en línea. Esto es una petaca inalámbrica, que es un accesorio para quitarte de cables, una va en la mesa y otra la pones en la guitarra. La bella flamenca a mí me gusta mucho. Y así suena con los efectos que están incorporados en la guitarra. La bella flamenca a mí me gusta mucho. La bella flamenca a mí me gusta mucho. La bella flamenca a mí me gusta mucho. Tengo mi vida, y es porque tú te has hecho realidad, en mi vida te has hecho realidad, en mi vida quieres hacerte realidad, en las vidas de toda la humanidad. Ahora la vamos a quitar de aquí, de la línea Y vamos a ponerla con amplificación templo Pulsando aquí, prolongadamente, se enciende la luz y suena el altavoz interno Está sonando el altavoz interno Pues aquí está, la guitarra con amplificación templo Consultanos, Casa Jugal, bendiciones